¿Cuán grande es nuestro Dios? ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que Él sostiene su creación, amén. Que Él es fiel, que Él es justo, que Él no cambia. Amén, y por eso, por sus atributos, es que le alabamos y le adoramos por quien Él es. Y queremos comenzar alabando a nuestro Dios en esta mañana diciendo Creo en Dios, creo en Ti, Señor. ¿Cuántos pueden decir, creo en Ti, Señor? Creo en lo que estás haciendo. Creo en lo que vas a hacer, aleluya. En Ti he descansado, en Ti he puesto mi confianza. Gloria sea a Dios, porque Él sigue siendo el mismo, porque Él no cambia, porque su poder es inigualable. Amén. Así que, iglesia, canten con nosotros este hermoso hino Creo en Dios. Amén. 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 Intentas ignorar su voz El amado muestra de sus grandes maravillas Puedes ver su poder El eclipsa sol hasta apagar La luz de esa noche se brilla Todo lo transforma en su designio soberano Porque es Dios, solo eres Dios Como puedes no creer en Dios Como intentas ignorar su voz El amado muestra de sus grandes maravillas Puedes ver su poder El eclipsa, el eclipsa el sol hasta apagar La más densa noche, la más densa noche se brilla Todo lo transforma, todo lo transforma en su designio soberano Porque es Dios, dile Solo es, es Dios Y por eso decimos Creo en Dios Su voz levanta el viento y more el que empezará Y por su mano el santo pronto callará Aun cuando todo esté perdido Yo creo en Dios Creo en Dios ¿Por qué? Porque Él es mi esperanza Se peor del dolor Confiado Cantaré su grande salvación Porque vivo y creo en Dios 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 al mundo vuelve con su amor A ti le sea su justicia Su justicia y tierna compasión Mas su gracia alcanza todo aquel que ha arrepentido Clama a Él Solo a Él Y aunque no lo puedas Y aunque no lo puedas Es vislumbrar Él es siempre fiel Dios es siempre fiel hasta el final Porque ha prometido caminar a nuestro lado Cerca está Gracias Señor Porque Él es Dios Contamos y gracias Creo en Dios Con fuerza Creo en Dios Su voz levanta el viento y mar en tempestad Y por su mano alzada pronto callará Aun cuando todo esté perdido Yo creo en Dios Porque Él es mi esperanza Porque Él es mi esperanza En medio del dolor Confiado cantaré su grande salvación Porque vivo y creo en Dios Una vez más Yo creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Con fuerza iglesia Con fuerza iglesia Con fuerza iglesia Con fuerza iglesia Yo creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Su voz levanta el viento y mar en tempestad Y por su mano alzada Y por su mano alzada pronto acallará Aun cuando Aun cuando todo esté perdido Aun cuando todo esté perdido Yo creo en Dios Creo en Dios Porque Él es mi esperanza Porque Él es mi esperanza En medio del dolor Y por su mano alzada Confiado cantaré su grande salvación Porque Él es mi esperanza Porque Él es mi esperanza Porque Él es mi esperanza Y por su mano alzada pronto acallará Porque Él es mi esperanza Y por su mano alzada pronto acallará Y por su mano alzada pronto acallará Y por su mano alzada pronto acallará Yo creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Aleluya Aleluya Aleluya